¿Cuántas veces hemos deseado poder hacer la fotosíntesis y así evitar ir a la cocina? Pues bien, las veces que os presento hoy os va a dar mucha envidia. Esta criatura marina tan adorable que parece sacada de una película de Pixar recibe el nombre científico de Kostasiela Kuroshimae. Su carita plana y esos ojos tan grandes nos recuerdan a una oveja de dibujos animados. De ahí su nombre vulgar, oveja de mar. Al igual que las ovejas pastan en los campos, esta babosa marina pastorea comiendo algas del género Abraham Villea. Y son estas algas las que le otorgan su peculiaridad. Y es que cuando consumen estas algas, Kostasiela realiza un proceso conocido como cleptoplastia. Este proceso es una simbiosis donde la babosa captará los cloroplastos del alga para así aprovechar su capacidad autótrofa. Este proceso suele llevarlo a cabo organismos unicelulares, lo que hace que Kostasiela kuroshimae sea una especie aún más insólita, a ser el único animal conocido capaz de realizar la fotosíntesis. El proceso ocurre de la siguiente manera. La oveja de mar, en primer lugar, se alimentará de estas algas fotosintéticas. Posteriormente, mientras digiere las algas, irá captando los cloroplastos y los almacenará en esas prolongaciones que tiene en el cuerpo llamadas ceras. Aunque es capaz de alimentarse por su cuenta, los cloroplastos le dan un aporte extra de azúcares. De esta forma, si hubiera una escasez de algas, son capaces de sobrevivir durante un cierto periodo de tiempo, ya que no solo de azúcar se alimenta una babosa. Y hasta aquí el vídeo, amantes de la naturaleza. Si queréis más información, os la dejo aquí abajo si nos veis desde la web o pinchando aquí arriba si nos veis desde cualquier otro sitio. Un saludo curiosos y nos vemos en el próximo vídeo.